Hoy mismo, primera edición, en compañía de Alex Leiva, es el jefe del Departamento de Préstamos del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Públicos, INJUPEM. ¿Qué es lo que está sucediendo? Empezó ayer, me dicen, una avalancha de compatriotas que están buscando liquidez monetaria. ¿De qué se trata? Ales, un gusto saludarle. Bueno, sí, el INJUPEM, como siempre en los meses de enero y en los meses de julio, pues tiene uno de los picos más altos de atención en el tema de préstamos, porque en enero el INJUPEM ofrece el adelanto del catorceavo mes, que se paga en junio, y ahorita en julio ofrecemos el adelanto del décimo tercer mes, el aguinaldo, que nosotros le llamamos en el mes de diciembre. Entonces, en este mes de julio, desde ayer iniciamos ya con la atención primeramente, preferencialmente a los jubilados, iniciamos con la atención de 400, casi 400 personas en las diferentes regionales. Aquí en Tegucigalpa atendimos ayer aproximadamente 270, 260 participantes jubilados. Y a nivel nacional, hoy tenemos, gracias a la gestión del abogado amable de Jesús Hernández, tenemos ya regional en Santa Bárbara. ¿Verdad? Tenemos atención ya personalizada allá con oficina en Santa Bárbara. Claro. Bueno, ¿de qué monto estamos hablando? Por ejemplo, ayer, ¿cuánto se desembolsó o se aprobó ya en adelanto de ese décimo tercer mes? Bueno, aquí en el INJUPEM los préstamos personales son de aprobación inmediata. Entonces, el adelanto del aguinaldo del décimo tercer mes, ayer anduvo por lo menos en 22 millones de lempiras a nivel nacional. ¿Cuánto es lo que están previendo colocar por ese concepto, pues, en todo el mes? Bueno, la verdad es que anda arriba de los 300 millones, 400 millones de lempiras durante este mes de julio solamente, porque este mes es el pico más alto de atención debido a que es el primer mes, ¿no? Y por lo general los participantes se vienen. No solamente estamos dando, hay que decirlo, no solamente estamos dando el préstamo de adelanto de aguinaldo, también estamos dando el adelanto de vacaciones, estamos dando el préstamo personal sobre las aportaciones, estamos dando préstamos para consolidación de deudas, alivio de deudas, préstamos también con aval, hipotecarios. Bien importante decirlo que la tasa de préstamos hipotecarios se ha reducido del 12 al 10% en el INJUPEM. Entonces, también invitamos a los participantes que pueden optar, que quieren optar a un préstamo hipotecario, que la tasa hoy ha bajado dos puntos, está al 10% y es una buena oportunidad para adquirir su vivienda o una propiedad. Concluyo acá, ¿qué es lo que motiva, digamos, a todas estas personas, a estos compatriotas, a solicitar ese anticipo de aguinaldo? Bueno, la motivación es que ya se convirtió como en una costumbre, en el empleado público y en el participante jubilado se convirtió en una costumbre. Pero también hay que decirlo, pues, hay mucho participante que necesita, ¿verdad?, como decía usted, los fondos, necesita liquidez y prefiere, pues, aunque en diciembre no le venga todo el dinero, pues, prefiere adelantarlo por alguna situación que ya se acostumbró o algunos porque tienen alguna situación de salud, alguna enfermedad de su hijo o alguna emergencia personal. Gracias, muy amable. Alex Leiva es el jefe del departamento de préstamo de Injupem. Nuestro informe, regresamos al estudio.